Queridos amigos sean todos bienvenidos. En este vídeo vamos a ver lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de soldar con estaño. Lo primero es que el soldador se encuentre con la punta limpia. Para eso podemos utilizar una esponja como esta que suelen venir con el propio soldador. Cuando aún tenemos caliente el soldador lo pasamos por acá para retirar toda la suciedad. Si no tenemos esta esponja podemos utilizar algodón o también podríamos utilizar servilletas de cocina como estas. Yo las utilizo muy frecuentemente cuando el soldador aún está caliente. Lo paso por acá. Ahora doy varios dobleces para evitar quemarme. Lo paso de esta manera. Otra cosa que podríamos utilizar son unas esponjas que vienen dentro de un recipiente específicas para limpiar el soldador. Hacemos este movimiento en la esponja y la punta queda perfectamente limpia. También podemos utilizar una esponja de bronce de las de rulo de cocina, las que se emplean para limpiar hoyas. Son muy similares a las que vienen específicas para limpiar la punta del soldador. Muy importante a tener en cuenta la punta del soldador tiene que estar bien limpia para lograr una buena soldadura. Como pueden ver allí yo además tengo la punta ya estañada que facilita mucho la soldadura. Otro punto fundamental para una soldadura exitosa es contar con un estaño de buena calidad. Un estaño alma de resina como este que pueden ver acá, si observan en su interior contiene un filamento de resina que nos va a facilitar mucho la soldadura ya que concentra el calor en la zona y además limpia la zona. Además de utilizar el soldador con la punta bien limpia y un estaño de buena calidad que son las dos cosas fundamentales para una buena soldadura. Podemos asistirnos en otros insumos que nos van a facilitar y mejorar la soldadura. Por ejemplo, pasta para soldar. Yo acá tengo la que uso, esta de 80 gramos de la marca Baku que me funciona muy pero muy bien. La aplicamos en la zona en que vamos a soldar y concentra allí el calor y nos ayuda a limpiar la zona. Esta marca la utilizo hace mucho tiempo. Este es un nuevo envase que me compré, antes tenía uno de 25 gramos que ya lo gasté todo. Es muy pero muy buena. También se puede utilizar en jeringa, flux en jeringa que facilita un poco la aplicación. Y si es de buena calidad, les va a permitir un trabajo muy bueno. A la hora de desoldar un componente, podemos asistirnos de otras herramientas e insumos. Como lo son este subcionador de estaño y la malla para desoldar que absorbe el estaño. En próximos videos les voy a estar mostrando como desoldar componentes. Dicho lo anterior, voy a realizar una soldadura en este cable empleando solo estaño como el que les recomendé de buena calidad y el soldador limpio. Resolver todo lo anterior. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, allí podemos ver que si bien no empleé pasta de soldar, los filamentos absorbieron correctamente el estaño. Ahora voy a proceder a limpiar el soldador, como les mostré, en este caso empleando una servilleta. Pasamos de esa forma y la punta, como podemos ver, queda bien limpia. Bueno, ahora voy a realizar otra soldadura en el mismo cable, con el mismo estaño de buena calidad, pero además le agregué pasta de las que le mostré anteriormente. El soldador ya lo habíamos dejado limpio y vamos a ver cómo ahora con la pasta se concentra el calor en la zona soldar. Además, limpia la zona y ayuda a desparramar mucho mejor el estaño. Van a ver con qué facilidad se va solo desparramando en la zona a soldar. Aplicamos calor del soldador Y acercamos el estaño Y van viendo que solito se va metiendo en los filamentos con mucho mayor facilidad. Me cuesta un poquito con este estaño, es muy fino, es un estaño como para electrónica. Para componentes de electrónica que ahora, a continuación, vamos a soldar algunos. Ahí pueden ver cómo la soldadura queda mucho mejor. Queda totalmente soldado. Desparrama mucho mejor. Limpiamos el soldador después de cada uso, como les mostré. Y, como pueden ver, queda impecable. Ahora, para que vean lo importante que es que el estaño sea de buena calidad, vamos a intentar hacer una soldadura en el mismo cable, pero con un estaño que es de muy mala calidad. Es de estos que suelen venir con el soldador. No sé por qué mandan estaños de tan mala calidad. Y van a ver lo difícil que resulta soldar con un estaño que no es bueno. Como pueden ver, este estaño no tiene flux o tiene muy, pero muy poco. Y hace muy, pero muy difícil el desparramarlo. ¿Sí? Se hace muy, pero muy difícil soldar con un estaño de tan mala calidad. Por más que tengamos una buena temperatura en el soldador. Como vemos, algo agarra, pero se hace como una plasta. Si, no es un estaño bueno. Ahora, vamos a ver cómo, empleando un poco de pasta de soldar, podemos, para algunas cosas que no requieran una soldadura muy perfecta, aprovechar este estaño con la pasta de soldar. Van a ver que para soldar algo básico, como lo es un cable, como este que estamos soldando, va a funcionar. Bueno, acá apliqué bastante pasta a toda la zona a soldar. Y voy nuevamente con el estaño de mala calidad. A ver si logramos, ahora con la ayuda de la pasta, sí realizar la soldadura. Bueno. Un poco mejor desparrama, pero de todas formas, no queda como con un estaño de buena calidad. Por eso, les recomiendo utilizar un buen estaño, porque si no, la soldadura es muy, muy difícil que quede bien. Es uno de los puntos claves a la hora de tener éxito en una soldadura. El soldador limpio y el estaño de buena calidad. Como pueden ver, la pasta o el flux ayuda a que se logre la soldadura, pero nunca queda como con un estaño de buena calidad. Recuerden siempre, después de terminar la soldadura, limpiar el soldador, que es otra de las cosas importantes. Ahí pueden ver que la punta queda siempre bien. Por último, voy a soldar dos componentes electrónicos. Acá sí que se hace especialmente importante todo lo que les comenté antes. Que el soldador esté limpio, que el estaño sea de buena calidad y mejor aún si podemos asistirnos de pasta para soldar. Los componentes electrónicos tienen la particularidad que se dañan con el exceso de calor. De ahí se desprende que es fundamental soldar lo más rápido posible y usar un estaño que no nos dificulte la soldadura a los efectos de poder concluirla lo más pronto posible y transferirle al componente el menor calor posible. Ya que si mantenemos el soldador demasiado rato podemos dañar el componente electrónico. Las pinzas que usamos para sostener dicho componente podemos colocarlas como ven acá de forma tal que nos ayuden a disipar el calor de la soldadura que va a ser acá donde les estoy señalando que llegue lo menos posible al componente. Yo de a veces les saco estas gomitas para que me ayude acá como solamente es un LED y una resistencia no hay mayor problema y la distancia es importante y no me voy a demorar mucho en la soldadura. Pero si estoy soldando componentes muy delicados les saco estas gomitas y me ayudo de esa forma a disipar el calor con la propia pinza. En placas de Pertinax como esta que tengo acá cuando la tengo agujereada con el circuito impreso sueldo a la mayor velocidad posible a los efectos de que no reciba calor como antes les mencioné el componente. La propia placa me ayuda a disipar un poquito el calor. Bueno vamos a proceder a realizar esa soldadura con el estaño de buena calidad y ya le agregué un poquito de pasta con anterioridad. Listo. como pueden ver es muy pero muy fácil soldar con un estaño de buena calidad si ahí quedó el componente perfectamente soldado. Queridos amigos es para mí un placer compartir este video con todos ustedes si les gustó pulgar arriba comenten compartan y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Les mando un fuerte abrazo hasta el próximo video.